Hola amigos de Canal Museal, nos encontramos en el Ministerio de Cultura para apreciar otra exposición más en homenaje al aniversario de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y esta es la exposición organizada por los artistas de la Asociación Kamajruna, hombres creadores. Así que acompáñennos a ver la muestra. Esta es una exposición antológica que reúne la obra de grandes maestros. Desde Sabogal, Daniel Hernández, Juan Manuel Ugarte Lésporo, destacados pintores, escultores, docentes y estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Vamos a encontrar obras incluso inéditas, como el caso de esta obra, Día de Playa, del maestro Daniel Hernández, fundador, primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Aquí tenemos la obra de Miguel Bacarrossi, uno de los maestros, escultores más destacados en nuestro país y que ha realizado monumentos para la ciudad de Lima, representaciones de héroes y personajes célebres en nuestra ciudad. Como es el caso de esta escultura en Busto, con un retrato de Simón Bolívar. Aquí tenemos una obra del maestro Víctor Humareda, Puente Trujillo, esa serie de paisajes nocturnos que nuestro destacado pintor solía hacer y representar su visión de la ciudad de Lima. Un dibujo de Tilsa Suchilla, que vendría a ser un boceto de su célebre cuadro Tristán e Isolda. Venancio Echinki, uno de los maestros tan recordados. José Empareja es un artista que se ha dedicado a la cerámica. Una cerámica vidriada, finamente elaborada. Este homenaje a la Escuela de Bellas Artes, con todos los detalles de su fachada. Un homenaje al patio de la escuela, ese espacio que hasta hoy en día reúne a las jóvenes generaciones. Un espacio de diálogo y de práctica artística también. En este patio antiguo se encuentran estas reproducciones escultóricas de los maestros del Renacimiento. Esculturas clásicas, romanas y griegas, que hasta hoy en día sigue siendo un material, un recurso educativo para la formación artística. Este salón, entonces, reúne una diversidad de artistas, de estilos, de técnicas, de generaciones también. Podemos ver cómo cada generación ha ido desarrollando sus propios estilos personales en las técnicas de la escultura, pintura, grabado. Esta escultura de Juan Mario Churica, nosotros la podemos ver en el espacio público también, cerca al Parque Castilla del INSEE. Ahí tenemos, por ejemplo, una pintura del maestro Pepe Coronado y una pintura del maestro indigenista Julio Camino Sánchez. Acá tenemos una obra del destacado maestro Andrés Molina Aquino, que también fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Un pintor de estilo abstracto también. Acá tenemos una obra del maestro Ricardo Grau, que fue también director de la Escuela Nacional de Bellas Artes y en su generación él impulsó bastante el arte moderno. No solo en Bellas Artes, sino a nivel de la ciudad de Lima, participó en el movimiento de artistas denominados Los Independientes, que impulsaba una libertad de estilos artísticos. Y acá la obra de Quispes Asín, que también realizó varios murales en Lima con este estilo, esta técnica de influencias cubistas. Y acá vemos un grabado del maestro Gerardo Chávez, que el año pasado realizó precisamente en estas salas del Ministerio de Cultura una muestra por homenaje a sus 80 años. Uno de los artistas peorados más destacados de su generación. Carlos Aitor Castillo también, otro artista muy importante, esta obra Guerrero, una pintura abstracta de intensos colores. Nos encontramos acompañados del artista y docente José Luis Llanac, quien es uno de los organizadores de la exposición y además artista. ¿Cómo se fueron, se organizaron, cómo llevaron a cabo este trabajo de curaduría? Sí, el compromiso de todo el equipo de trabajo ha sido que cada integrante se involucre, cada uno se ha encargado de conseguir las obras, ha hecho las gestiones. Nos contabas en particular esta obra que para todos es inédita, ver este cuadro, esta marina de Daniel Hernández, puedes hablarnos un poco acerca de cómo se hizo para traerla. Justamente este trabajo llega, digamos, de una manera beneficiosa y acertada en este momento, porque este justo ha venido de un coleccionista que nos ha podido prestar, incluso, como se puede percibir, todavía tienen detalles por restaurar, y bueno, eso ha sido que muy próxima, ni bien llegado al país, se ha podido establecer en esta muestra. Vamos a ver tu obra también, que tú eres medalla de oro de tu promoción. Y acá nos encontramos frente a un lienzo de gran formato que es de tu autoría. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de tu estilo artístico? Y bueno, este es tal vez un intento de aproximación del ser humano con la naturaleza. Y esa síntesis de representarlo, lo hago de una manera geométrica, en el cual ella es una excusa para poner color. La técnica ampliamente, me gusta trabajar la textura. Pero ese tipo de textura también no es una cosa así fortuita, es una cosa estudiada, planificada. Una novedad también, esta muestra va acompañada de una publicación, un libro, con la obra de los maestros que están exhibiendo aquí. ¿Puedes contarnos también cómo ha sido este trabajo editorial? Sí, hubo una comisión que se dedicó a este trabajo. Ha sido un esfuerzo de todos los artistas que, como este evento ha sido autofinanciado, hemos aportado para realizar esta labor. Explica los detalles, los datos del autor, como también los comentarios. Comentarios críticos, que esto nos sirve bastante para los que estudiamos Historia del Arte, los que queremos aprender más sobre el arte contemporáneo. Y los que desean adquirirlo, ¿cómo pueden tener acceso a esta publicación? Es venir aquí a la Sala Nazca y tiene un costo módico y bastante accesible. Y le hacemos entrega aquí en la Sala Nazca. Ya saben, amigos de Canal Musial, hasta el 28 de septiembre, aquí en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura, pueden venir a ver esta gran exposición por el Centenario de Bellas Artes. Gracias. 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 Para todo, amigos de Canal Musial, ven a visitar la muestra hasta el 28 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.